Miren, 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 yo les voy a decir algo acá Mister Satan, bueno, aparte de Bulma, porque Bulma está rotísima, pero Aparte de Bulma, Mister Satan es la persona más importante del planeta Tierra en Dragon Ball Z Nada de eso que si Goku pintándose el pelo, que si Jigen, que si los marcianos, que si Nada, Mister Satan Y hoy les vengo a contar por qué yo pienso que Mister Satan es un dios Raro decir ese nombre con la palabra Dios, pero Que traducto, soy el Dye Encerrado, que es esta sombra, y vamos a hablar de Mister Satan Mister Satan, me tiene sorprendido, en realidad tú eres el salvador del universo Ey, 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 esas palabras las dice en serio, no son un meme ni sacadas fuera de contexto Mister Satan es el salvador del universo Y en este video, sobre todo en su cierre, les voy a explicar el por qué pienso que es en serio Pero de todas formas, miren, hoy está de moda eso de que el Saiyajin rojo, el azul, el ojos kawaii, el kumbiero, nada Todo eso que si, ok, está bien, lo acepto, pero lo que no acepto es que lo pongan por encima del legado del dios de Dragon Ball Z Miren, si me ponen a decidir entre Mister Satan y esas transformaciones arcoiris del Goku este que parece sella El señor Picoro va a responder por mí ¿Qué demonios estás haciendo, greñudo cobarde? Ok, bueno, pero ¿qué onda con este personaje? Cuando te pones a analizarlo, el tipo es simple por donde lo veas No tiene nada, es más, en principio, lo primero que parece es el típico personaje que se usa para los chistes O alivios cómicos, y miren, sí, eso es lo que es Pero el uso que le da Toriyama es brillante Y aunque suene como una broma, ese uso le da profundidad a las acciones y al mundo donde frecuentan los guerreros Z Miren, es tan así que tuvieron que irse a otro universo Porque si no el peluca este les quitaba todo el protagonismo Pero ok, ok, ¿a qué me refiero? Listo, vamos a dividir esto en dos puntos Mi historia personal, porque me importa ese contexto Y por supuesto, la historia del gran campeón A ver, ¿quién de ustedes es de la época donde se decía que las comiquitas chinas eran diabólicas? No, en serio, eso era lo que decían los adultos cuando yo era un niño ¡Calcado! Con lo de comiquitas chinas y todo, en serio Me acuerdo que había una polémica acá en Latinoamérica Donde se decía que las franquicias como Yu-Gi-Oh! eran diabólicas Que esas cartas cuando estabas dormido consumían tu alma Y vendías un fragmento de ti a quién sabe qué jades Incluso yo tenía un amigo con el que jugaba Yu-Gi-Oh! Y al man le quemaron las cartas para así alejar a los malos espíritus Lo mismo ocurría con Pokémon Y en general, cualquier animación que venía de Japón con superpoderes ¡Era una locura! No recuerdo cuánto duró esto, la verdad, pero fue un rato, eh Ah, pero ¿qué tiene que ver esto con el video? ¡Todo! Resulta que cuando yo era un niño, yo vivía con mis abuelos Y mi abuela materna era mega religiosa La típica señora, la antigua, ultra supersticiosa y pesada Y todo lo que conlleva ese estereotipo, todo Un día yo estaba en la sala viendo Dragon Ball Z en televisión Y de repente sale alguien y dice ¡Oh! Ha llegado el campeón mundial de las artes marciales ¡El gran Mr. Satan! ¡No, maestro! Esa señora casi que se desmaya ¿Cómo que Satanás? ¿Qué es eso? ¡Por Dios! Que la juventud estaba vendiendo su alma a los coros Que a ese ritmo iba a terminar en una secta Y ¡ay no, Dios mío! Me armó un escándalo Tremenda escena Pero a mí me encantó Yo estaba seguro que lo que estaba viendo era un Digimon diferente Es eso, solamente una serie No me está incitando a nada Es más, si me incitaba a algo era entrenar y a mejorar Entonces no entiendo De paso tenía la experiencia de que a mi amigo le habían quemado sus cartas de Yu-Gi-Oh Con el dragón de ojos azules incluidos Y cuando esa señora se puso así ¡No, me divertí como nunca! Es más, me acuerdo que le dije ¿Y sabías que la ciudad en donde viven se llama Ciudad Satan? ¡No, casi boté puma por la boca! Y desde ahí comenzó mi conexión con Mr. Satan Todos los que yo recuerdo de mi colegio odiaban a este tipo Que si era un pesado, que si era un tonto, que si era un inútil Que se la daba del más fuerte, pero hasta Krillin se lo rajaba Y miren, es cierto Al inicio Mr. Satan no aporta absolutamente nada El tipo intenta hacer un alivio cómico que a mí personalmente no me llegaba No entendía su función Obviamente no lo analizaba como ahora Pero incluso de niño era como Pero, pero ¿qué hace este man aquí? Sin embargo, desde los sucesos de mi abuela Nah, el tipo pasó a ser un crack Alguien de mi admiración Y respeto por haber creado un meme antes de que existieran los memes Ahora, a pesar de que me gustaba No tenía ningún motivo para convencer a mis amigos De que el tipo era chévere Es decir, en esa época la saga de Majin Buu aún no se había terminado O al menos en mi país no la habían acabado Eso creo, no me acuerdo Por ende, solo tenía el contexto de que el Mr. Satan andaba siendo un pesado Y llevándose el crédito de todo, sin motivo alguno Sin embargo, lo que no sabíamos Es que Toriyama lo tenía planeado Resulta que toda esta ridiculez Era la construcción De no solo el clímax del personaje Sino también Del cierre de la franquicia De Dragon Ball Z ¿Por qué digo que Toriyama fue un genio con esto de Mr. Satan? Porque es la representación De un elemento que siempre ha estado en Dragon Ball De manera indirecta La sociedad El enfoque principal de esto es salvar al mundo Los guerreros Z y la escala de poder, ok Pero la humanidad siempre ha estado presente De una u otra manera Lo vimos en la saga de Cell Donde el villano final alcanza el poder actual Justamente porque aniquila a un montón de personas Al punto de que las ciudades quedan vacías Lo mismo con Majin Buu Este tal vez no se alimentó de ellos como tal Bueno, más o menos Pero las interacciones que permitieron que nosotros Empatizáramos un poco con el personaje Fueron justamente con humanos También está todo eso del torneo Donde tienen que controlar su fuerza Y evitar que todos sepan que Gohan y sus amigos los salvaron Que está yendo a la universidad Y haciéndose loco y todo esto Es decir, la gente siempre estuvo allí Eso nos lleva a la Genkidama Que en la saga de Majin Buu Nos podemos preguntar ¿Qué es la Genkidama? Sacando de lado su definición técnica La Genkidama es la energía reunida de todos Y esto es algo que Goku A pesar de todo lo que ha hecho Jamás iba a poder lograr El método de los guerreros Z De ocultarse y no ser figuras públicas Es efectivo Siempre y cuando no requieran Intervención de las personas Siempre estuvieron allí Pero era un elemento extra Los guerreros iban a lo suyo Y salvar a la gente Era algo que ocurría en el proceso La realidad es que la sociedad Necesita un rostro Es más Nosotros como personas Hacemos lo mismo actualmente No es igual leer un blog en Tumblr Pidiendo apoyo Porque va a terraformar Marte A que Elon Musk Venga y te diga Epa Voy a terraformar Marte Es algo lógico de nuestra cultura Y eso es Mr. Satán Satán es el personaje que representa Todo lo que los guerreros Z Abandonaron E ignoraron por años Juraban que su trabajo duro Y sus poderes eran suficientes Para resolver cualquier cosa Sin recurrir a nadie más De hecho Esa es parte de la filosofía De los Saiyajin Eso de que pelean uno contra uno A pesar de que el universo Este en riesgo y demás cosas Pero no contaron con que No solo son ellos Los que mejoran La adversidad Y los obstáculos También son cada vez Más difíciles Ese fue el caso de Majin Buu Se vieron en una encrucijada Porque los guerreros No podían resolver el problema Ellos solos Necesitaban ayuda Ayuda de la gente Los humanos Que siempre sacaron De su ecuación Pero Satán Es al revés El tipo siempre ha Involucrado a todos Independientemente Sus motivaciones Él entiende Que sin la gente Él no es nada Podrá intentar sacar A relucir su ego Sus movimientos Sus trofeos Pero si la gente No está ahí para apoyarlo Para él Pasa a ser algo vacío Toriyama levemente Introduce elementos sociopolíticos Porque te dice Que a veces No importa Qué tan fuerte seas O cuáles han sido Tus logros Tal vez Has salvado al mundo Pero para la sociedad Importa más Cómo te ven Y cómo te has Relacionado Con las personas Esa es la realidad De nuestra sociedad Además Sacando el lado social Que mencioné Hay una realidad Sin importar Quienes seamos O de donde seamos Juntos Somos más fuertes Mister Satán Tiene lo que los guerreros Z Jamás lograron tener El cariño De la gente Por eso La cara de Goku Cuando Mister Satán Les empieza a gritar Es oro puro No están seguros Qué quiere expresar Goku con ese rostro Tranquilos De eso se encargaría A Picoro Porque él define Lo que acaba de demostrarles Mister Satán aquí Suma todo eso Que mencioné acá Y te das cuenta Que esas palabras De Goku Son de verdad Son genuinas Vienen de su alma Y de su corazón Mister Satán Me tiene sorprendido En realidad Tú eres El salvador Del universo Mister Satán A pesar de todas Sus tonterías En serio Es el salvador Del universo No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!